¿Es la reforma educativa algo que debe involucrar a los papás? Si no eres parte de la respuesta, eres parte del problema. Una de las situaciones que estamos viendo en todo el país es que hay muchos padres de familia que no saben qué hacer cuando ven que las escuelas están paralizadas ante la exigencia de que no se aplique la reforma educativa en todos lados. Bueno, papás, es muy simple lo que tienen ustedes que pensar. ¿Creen ustedes que la educación que tenemos hasta el momento en México tiene todos los recursos necesarios para que sus hijos sean personas realmente inteligentes, que tengan oportunidades y posibilidades de mejorar? ¿O creen ustedes que las escuelas están muy mal manejadas, con pésimos presupuestos y que además se han prestado muchos sindicalistas a manipular justamente el dinero para seguir haciendo un conglomerado de estudiantes mediocres? Ahí es donde tenemos que estar evaluando qué está pasando. La reforma educativa no está beneficiando realmente a los niños. Una de las cosas que tienen es un ordenamiento en el gobierno de organismos internacionales para no hacer gente reflexiva y pensante, sino solamente trabajadores dóciles, esclavos buenos que sepan agacharse frente a los patrones y que de esa manera puedan enriquecer a unos cuantos de hasta arriba a través de una capacitación en las escuelas. Yo les quiero decir que la lucha de los maestros tiene mucho sentido porque va más allá de lo que nosotros percibimos de una manera muy ingenua cuando vemos una escuela cerrada. Nosotros estamos frente a un movimiento horizontal de personas que leen, de personas que piensan, de personas que no se están chupando el dedo con lo que les da la autoridad. Estas personas están no solamente defendiendo los asuntos que competen al magisterio, sino también a todo el aparato educativo y a la comunidad académica de la escuela, es decir, a los papás, a los niños y por supuesto a los maestros. Los papás que se están desesperando con lo que está pasando deben de pensar con claridad y deben decidir quejarse porque los maestros están luchando para defender las escuelas o unirse a los maestros para que esta presión sea mayor y esta crisis termine más pronto. Los papás son los que tienen la decisión, pero lo que no se vale de los papás es que no se percaten de la realidad de este asunto. Están los maestros luchando por los niños, por los jóvenes. No están haciéndolo para que obtengan beneficios y se estén rascando la panza. Eso no lo están haciendo los maestros. A nosotros los que nos enseñaron a leer y escribir fueron los maestros. Estas personas son las que nos han hecho empezar a construir un universo a través de lo que nosotros logramos aprender en las escuelas. Papá, mamá, si tú eres multimillonario, pues yo entiendo que estás en contra de las movilizaciones de los maestros ¿Por qué tienes dinero para llevar a tus hijos a cualquier colegio público? Perdón, para un colegio privado. Bueno, quizá público, porque en el futuro todas las escuelas públicas van a empezar a pagar mucho más porque hay un aire privatizador en todos lados. Ojo, si tú no eres multimillonario, ¿dónde estás parado, papá? ¿Cuál es tu principio de realidad, mamá? ¿Por qué estás apoyando una reforma que va en contra de ti y de tus hijos? Por lo que te dice la tele. Porque es bien cómodo pensar en lo inmediato y decir ya quiero que los niños vayan a la escuela porque no está pasando nada. No está pasando nada, está pasando mucho. Pero lo que sí está muy claro es que si tú no tomas la decisión de apoyar a tus maestros, muy sencillo, papá, muy sencillo, mamá, van a aplastar con la reforma educativa toda la lucha magisterial y tú, papá, tu mamá, vas a tener que empezar a pagar más en las escuelas. Y tus hijos, bueno, serán gatos y gatas, sirvientas y sirvientes de una cúpula ahí arriba. ¿Es lo que tú quieres para tus hijos? ¿Que sean las gatas? ¿Que sean los gatos de la gente de arriba? ¿Es lo que tú quieres? Ten un poquito de conciencia, papá. Ten un poquito de conciencia, mamá. Si tú quieres que tus hijos tengan un destino diferente, tendrías que actuar de manera distinta. Si tú quieres que siga estando lo mismo que está pasando y que velo, ve a tu alrededor cómo está el país, es lo que tú quieres que siga pasando, entonces cállate, cállate y sigue ahí diciendo que los maestros estén ahí en esa lucha y que los golpeen, ojalá. Es un asunto de principio de realidad. ¿En dónde estás parado? ¿Qué es lo que quieres? Tus hijos están comiendo, no están comiendo, están aprendiendo, no están... ¿Qué está pasando con ellos? ¿Tienen todo? No lo tienen. ¿Qué futuro quieren? ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Lo más duro de todo esto es que en unos años, en 20 años, tus hijos te podrían reprochar que tú sabías lo que estaba pasando con la reforma educativa y que no hiciste nada por defenderlos. Y eso no lo vas a poder responder, no vas a tener cara para poderle decir a tus hijos sí, yo me agaché, yo me dejé, yo dije que los maestros no deberían de estar en la lucha. ¿Tú vas a decir eso? Ellos en el futuro podrían recriminarte o podrían aplaudirte, papá. Así que ya lo sabes, la lucha con el magisterio es una en donde tú y toda tu familia debe estar integrada. No dejemos a los maestros solos. Por cierto, un saludo para toda la gente en Veracruz, particularmente a todos los maestros que están ahí en la lucha permanente junto en otros 25 estados del país haciendo que la reforma educativa no pase. Y yo sé que con la posibilidad del tiempo y la constancia la reforma educativa no pasará.